Mi barrio es mi luz, mi bandera, por eso es mi lucha y sudor, porque yo creo en Venezuela, Venezuela tricolor. Mi barrio es mi luz, mi bandera, por eso es mi lucha y sudor, porque yo creo en Venezuela, Venezuela tricolor. Gracias por seguir con nosotros en su programa Venezuela Tricolor. La avenida que vemos al fondo es la Bolívar, desde donde se realizó este 4 de agosto el acto en conmemoración al 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Todos sabemos que en esa fecha se atacó la vida del presidente y del tren ejecutivo, pero no solamente la de ellos, sino la de 125 familias del edificio donde nos encontramos ahora, donde se estrelló el dron. Ellos resaltan que no solamente fueron daños materiales, sino psicológicos los causados por este acto terrorista. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora nos vinimos a la casa de la señora Magaly Núñez, muy gentilmente nos recibe para relatarnos los hechos de ese día. En especial, como usted nos describía antes, el estruendo que se sintió en ese momento, ¿cómo fue? Bueno, dio la impresión de que era una centella que había caído, y luego seguido un estruendo muy fuerte, que se estremeció todo el edificio, daba la impresión de que era un terremoto, igual al terremoto que hubo hace unos cuantos años. Bueno, y lo cierto del caso es que en ese momento me llaman, nos dijeron que saliéramos porque se estaba quemando algo, pero no sabíamos que era lo que se estaba quemando. Bueno, uno estaba dentro de su apartamento, como digo yo, y a uno no tiene ni tranquilidad dentro de su propio apartamento. ¿Qué va a imaginarse a uno qué es ese o de un dron? La gente en la calle dice, ah, tú vives ahí donde cayó el dron, ah, el dron Eduardo. Muchas personas indicaron, nos preguntaron, llamándonos que si era un show, y eso no fue ningún show, esto fue real. Esto fue real, y casi nos cuesta la vida de mis hijos y muchas personas aquí, muchos familiares que estamos aquí en este edificio. Somos el piso 3. Parte de la estructura de nuestro apartamento ha sido afectada. Como podrán ver, más adelante, bueno, el balcón, los cuartos, afortunadamente nos han tendido una mano, un apoyo muy grande, y se lo agradecemos con todo el corazón. Fuimos muy bien atendidos, mis respetos a todo el personal que elabora en el parazo presidencial. Mi hija aparecenció cuando el que era aparato nefasto fue recorriendo las paredes y se asomó a ver cuando explotó y percibió parte de eso. Fue herida, heridas leves, gracias a lo que fueron leves. Fue atendida gracias a la orden de los bomberos y la llevaron al hospital Vargas, que tiene parte de esto, es eso, e incluso le tomaron unos puntitos en el pie que se retiraron el día de ayer. Cuando comenzó a ver las noticias y se enteró de que había sido un ataque a todo un cuerpo diplomático y a un mandatario, nacional, y que ustedes también estuvieron en peligro, ¿qué sintió? Bueno, sentí una, una, algo muy malo, porque es una, una mano inescrupulosa de, de, de las manos huesudas y malolientes, como dicen así, en jerga militar, para atacar a un gobierno que, que, que lo está haciendo bien, en el sentido que, que tenemos los, los valores principales, que es la democracia y todas las cosas que, que se hacen aquí para beneficio del pueblo, y entonces que, que, que vengan unas personas que, 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 inducidas por otra persona que les paga a ellos a, a, a hacer una maldad tan grande, a, 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 a asesinar a unas personas que están, a, 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 a asesinar a unas personas que están, lo que hacen es trabajar, porque no son los militares y el mismo gobierno. Lo que, lo que, la parte que no entienden es que son unos libres que están, este, este, yéndose por, por, por algo que es un fascismo, o algo que es una cosa que no, que no beneficia a nadie. Y yo pienso que ellos deberían de recapacitar y ser unas personas a, 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 a pegarse a los valores democráticos, pues a los valores que, que en verdad son los que necesita la nación, y no valores que nos van a perjudicar en todo sentido. La, la oposición, yo no voy a culpar al pueblo de la oposición, porque ellos son inocentes también. Lo, lo que son malos aquí son los líderes que dirigen a la oposición, porque ellos están haciendo una, una cosa que no es política, porque la política es ciencia y es arte, y ahí sale algo bueno. Ellos lo que están haciendo es, es, es un, como un fascismo, una locura. Sí, el apartamento, en el tercer piso, que hay una chica que tiene discapacidad, y en el, en el tercer piso, ahí lo está, el señor vice, del apartamento 31 y está la familia del 32. No sufrieron directamente por estar muy distante en cuanto a los pisos, pero emotivamente todos estábamos afectados. Bueno, yo lo que le puedo decir a ellos es que recapaciten y reflexionen, que este país es de ellos también, y que busquen la forma de hacer política como ellos han aprendido, como ellos han aprendido en las universidades y en esos sitios donde ellos han estado, para hacer una política adecuada y que se ajuste a la constitución del país y a las cosas buenas de este país, porque el país es de ellos también. Este país no es de una, el dueño de este país se llama Dios, está en el cielo. Pero nosotros aquí, o sea, no me incluyo, pero yo no soy político, es un campesino que vive en la ciudad hace más de 40 años. Pero ellos que son líderes, que tienen cualidades de líderes, tienen que ejecutar esas cualidades como deben de ser, y no cometer asesinatos, porque eso perjudica a todos. Nosotros somos un milagro de Dios porque volvemos a nacer, a su vez se ha podido matar muchas familias, rechazamos la violencia de cualquier parte, un rechazo contundente a la violencia de cualquier parte de donde venga, venga de donde venga y hacia donde vaya, porque somos seres humanos todos y la vida se respeta, la vida se respeta, la vida es un derecho inviolable. Mi barrio es mi luz, mi bandera, fuerza, mi lucha y sudor, porque yo creo en Venezuela, Venezuela tricolor. Y las labores en este sector no han parado desde el primer día en que ocurrió este lamentable incidente en el edificio Don Eduardo. Acá nos encontramos conversando con el coronel Quintero, que nos va a presentar un balance de todo el esfuerzo que viene realizando el gobierno nacional para recuperar la zona afectada. Estamos cumpliendo instrucciones del presidente Obrero, comandante en jefe de la Fuerza Nacional Bolivariana, Nicolás Noduro Moro, estamos prestándole apoyo a nuestros compatriotas que se vieron afectados por un ataque terrorista, un daño colateral de un ataque terrorista por la derecha fascista que pretende realmente acabar con la revolución bolivariana. Nos encontramos aquí en el apartamento 22 del edificio Don Eduardo, que fue el más afectado. La onda expansiva logró abrir un boquete de aproximadamente 90 centímetros dirigiendo toda la carga explosiva hacia el interior del apartamento. Esa explosión como tal creó un incendio dentro del apartamento causando daños considerables. Perdieron todo su mobiliario, se debilitaron las paredes internas del apartamento, por lo que fue necesario demoler las paredes internas completas, se están reconstruyendo. Es necesario hacer un envejecimiento de todo el apartamento, frisado, acomodar todo el sistema eléctrico que fue necesario reemplazarlo. Tuvimos el apoyo del personal del Corpoelec, que están aquí, prestando el apoyo a estos compatriotas que se vieron afectados por este trajero. El Corpoelec, que están aquí, no solamente nosotros hemos trabajado electricidad, nosotros hemos derribado paredes, demolido paredes. Nosotros barremos, recorremos escombros, las puertas, en lo que podemos apoyar ellos nos apoyamos. Nosotros si tenemos que mover material, tenemos que agarrar material, nosotros no tenemos problemas, porque eso nos nace a nosotros. No es como esa oposición loca, lo que le importa destruir no le interesa a más nadie. La verdad que yo le hago un llamado que por favor entiendan lo que está pasando aquí y ya dejen ya a la gente quieta, dejenlo vivir en paz. En Venezuela queremos paz, vivimos en paz y con amor. Estamos muy agradecidos, una atención de calidad, mis respetos de verdad, gracias a toda esta gestión estamos siendo atendidos como merecemos. Gracias por tenernos sus manos, presidente, un abrazo, de verdad, gracias, que Dios lo bendiga. Se ha empleado arena, aproximadamente como 400 bloques de cemento, hemos utilizado 75 cuñetes de pintura para pintar todo el edificio, porque se ve afectado tanto por la parte interna como la parte externa del edificio. Aproximadamente seis apartamentos que se vieron afectados, también se le está prestando apoyo, se está reemplazando algunas puertas principales que se vieron afectadas también por la onda expansiva. Todos los recursos de Baroneo Borros y Colores están ahorita enfocados en cumplir la orden del ciudadano presidente de la república y comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dice usted, como venezolano, ¿qué mensaje podría enviar? No es la primera vez que ocurre un ataque de esta magnitud, en el sentido de que han quemado personas vivas, han generado destrozos y siempre llega el gobierno nacional a recuperar no solamente los espacios, sino a recuperar los corazones. Porque uno de los testimonios que hemos recibido el día de hoy es que ciertamente los daños psicológicos que se causan son muy fuertes. Sí, hay siempre una cara humana que las personas no miden, no cuantifican. Aquí hay una familia que perdió todo, perdió todo lo que tenía, su apartamento se incendió totalmente, fue destruido, estamos nosotros en revolución y solamente es posible en revolución. Otros países capitalistas que se ven también afligidos por ataques terroristas, el gobierno no brinda este apoyo. Si la persona no tiene un seguro contra incendio, se ve, no, aquí está el gobierno para apoyar a todos nuestros compatriotas. Independientemente de su ideología política, nosotros estamos para todos los venezolanos. Y Baroneo Borro y Color está en toda Venezuela, en todo el país, dando ese mensaje del presidente de que la revolución está para el pueblo. Porque tengo confianza plena en el pueblo y en la Fuerza Armada, plena de su lealtad. Y a mí me protege Dios. Sí, me protege Dios, pero aquí en la tierra me protege el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso estoy de pie, vivo y victorioso, listo para seguir las batallas y combates que me toque por siempre. Bueno, yo el llamado que le hago a los venezolanos es que cada uno de nosotros refleje su sentido de pertenencia porque Venezuela nos corresponde a todo. Los venezolanos somos hermanos por parte de un padre que nos hizo, que fue Dios. Y Dios lo que quiere es que nosotros nos amemos y nos respetemos como él manda en su ley. Amar a Dios es para la cosa llamada al prójimo. Y yo creo que el odio y las cosas en desacuerdo no deben de estar. Los venezolanos, cuando, como un resumen, claro, no estoy tan experto en las lecturas, pero como un resumen, en la escuela primaria, la media, la superior, no enseñan a nadie a matarse, no enseñan a nadie a odiarse. Entonces, eso es lo que la gente debe poner en práctica. La educación, el civismo y el amor a las demás personas. Bueno, claro, hay antagonismo, pero el antagonismo se debe echar a un lado y seguir nosotros adelante siguiendo los buenos líderes, como fue Simón Bolivia, fue Andrés Bello, y los grandes, el mismo Chávez que hablaba cosas especiales y es un líder, pues. Y los buenos líderes que ha tenido este país, tanto de la oposición como del chavismo, pero ahora hay unos líderes que están por ahí que Dios los perdone porque están haciendo cosas enloquecidas. El comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional está con usted, estamos rodilla en tierra con la revolución bolivariana, estamos para servir, el honor es nuestra divisa, la Guardia Nacional siempre ha estado en función de justicia social y siempre seguiremos prestando nuestra colaboración desinteresada a nuestro pueblo bolivariano. Y en estos casos en que la tragedia amenaza al país, estamos para dar nuestra vida si es necesario. En este caso, gracias a Dios, nuestro apoyo es en la prisión Barrio Nuevo Barrio Tricolor a nuestros compatriotas, pero en cualquier frente, en cualquier circunstancia, la Fuerza Armada está con presionado Nicolás Maduro Mundo, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hasta la victoria siempre. Y así despedimos este programa número 127 de Venezuela Tricolor, donde esta misión alcanza 840.111 viviendas rehabilitadas. Y queremos invitarlos la semana próxima para que nos acompañen en un recorrido, donde no solamente veremos el embellecimiento de las viviendas, sino el fortalecimiento de nuestras tradiciones. Eso ocurre en el estado Lara, en el sector de Tinaquillo, una feria que viene realizándose por 27 años y que Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, contribuyó con el embellecimiento de 120 locales y 80 viviendas. Agradecemos a todas las personas que siempre nos escriben con tanto cariño a Avena Tricolor y Barrio Piso Tricolor. Continuemos nuestro recorrido por una Venezuela Tricolor.